Y espérense, Dago, aquí estamos. Hola a todos, muy buenas tardes, que Dios los bendiga a todos y a todas. El artículo 294 fue una petición que hizo la defensa para que indica que no es necesario que nosotros estemos en estas audiencias, dado que hay pruebas, medios, probatorios, que llevan mucho tiempo, y la fiscalía y el juez aceptó que se aplica el 294, que nos podemos ir para que siga la audiencia más tarde ya sin nosotros. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, miren, cada quien hasta el momento solo le ha tocado al MP presentar las pruebas. Ellos tienen que terminar para nosotros poder presentar nuestras pruebas. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay que ir trabajando y viendo para demostrar las pruebas. Otra pregunta. ¿Cuanto a la prueba que presentó el Ministerio Público usted la presentó? Esa ya la conoce. No, ellos están leyendo nada más. Y todo es lo mismo del primer juicio. Y nada nuevo, y nada nuevo. Y nada nuevo. Y nada nuevo. Otra pregunta. ¿Se dice que no van a estar en la audiencia? No, el 294 no está. Que no es necesario que estemos los imputados o acusados, como se llame, que estemos en audiencia mientras siguen la presentación de prueba. Otra pregunta. ¿Qué pasa que ha presentado hasta este momento? Son las mismas de la vez pasada del primer juicio. No, papi. No me asusta, entonces, este proceso. No, papi. Estamos... Papi, papi, mire, ve. Durante décadas, décadas y décadas, la historia dice que en política, cuando está en política, todo se vale, todo se puede. Entonces, el derecho es de para allá porque me estoy yendo para atrás. ¿Cómo la posibilidad de inhabilitarlo existe o no en este proceso? Bueno, hay que... Estamos en el proceso. Nosotros ya presentamos ante el comité y el CNE la inscripción de nuestro movimiento que ya está en proceso. Así dice la ley. No, siguen los abogados. Porque tiene que terminar. Los abogados siguen, van a almorzar, sigue leyendo el Ministerio Público las pruebas. Después nos va a tocar a nosotros. ¿Cuántas pruebas? No sé, no sé, amor, no la... Ah, un montón, porque todo lo que ellos digan, tenemos pruebas para refutarlo. Entonces, no hay... Ya terminamos. No hay una rehabilitación por este proceso penal. Pues, lo estamos siguiendo, como dice la ley. Ya presentamos todo en el comité central, en el CNE. Y vamos adelante, como dice la ley, que debemos de presentarlo en tiempo y forma. Ya lo hicimos, y hasta ahorita estamos en el proceso del juicio. ¿Aquí fue recusado el Pical? ¿Cómo? No sé qué van a resolver. Se mandó... Lo mandó el juez al Ministerio Público. Allá tienen que contestar sí o no. Papi, aquí todo el mundo dice Plan Venezuela. Lo ven fuerte y lo quieren hacer a un lado. Papi, mire, voy a volver a repetir un poco más. Durante décadas, la historia se repite en las cosas. Y yo les quiero decir que cuando estamos en política, todo se vale y todo se puede. Ya los atendí. Que Dios me los bendiga. Cuidado. No, 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 no se van a golpear así, con calma, no se van a golpear. Claro, señora. En este momento hay un gran grupo de seguidores afuera esperando. Tengo que ir a saludarlos. Pero yo les pido, tengan cuidado, se van a golpear. Yo voy a ir a saludar a la gente. Que Dios me los bendiga, que estén bien. ¿Qué le dicen los simpatizantes del sur del Partido Nacional? Les pido que no se vengan, les he dicho no vengan al sol, no estén en el sol, no se estén maltratando. Me da pena que estén ahí más bien. Pero bueno, muéstrate cariño y yo les devuelvo un millón de vencer más grande. Bueno, en este momento el exalcalde capitalino, Narria Fura, sale de los tribunales esto porque se le ha permitido por parte del juez, pues, de que no esté presente en la audiencia. Y esto es permitido, recordemos que él goza medidas distintas a la detención judicial, es decir, la audiencia se va a desarrollar sin la presencia del exalcalde capitalino. En este momento lo ven ustedes ya saliendo de los tribunales, va dirigiéndose, va dirigiéndose a saludar aquí a las personas que están en las afueras y que han permanecido en las afueras aquí de los tribunales en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. Donde está nuestro compañero Moisés Izaguirre. Moisés, adelante, escuchamos el ambiente, Moisés. ¡Mapi! 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 Bien, seguimos, compañeros, seguimos dando a conocer, miren ustedes, los seguidores de Narria Fura, algunos diputados que llegan de diferentes zonas del país. Vamos a hablar por aquí con algunos de ellos porque en este momento escuchan ustedes el grito de Cicepo. ¡Mapi! 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 Empieza a avanzar Narria Fura va a acercarse hasta la unidad de sonido, la unidad de sonido que han colocado aquí en las afueras de los tribunales en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. Vengan ustedes, rodeados de un buen grupo de seguidores de Narria Fura. En este momento nos sale ya el diputado Ledema, bueno, acompañando a Narria Fura, un buen grupo de nacionalistas. Efectivamente, Choluteca, diciéndole a Papi que no está solo porque creemos en él, creemos en su inocencia y sobre todo que esta es una persecución política y que así como salió librado en las acusaciones anteriores, de igual manera va a salir librado en esta. Bien, Moisés, estamos siempre presentes aquí, dándole cobertura a todo este proceso de acusación en contra de Narria Fura. Claro, así es, bueno, una gran cantidad de personas que estaban esperando afuera, aunque tenemos información de que varias, por el sol y por otras cosas, se movilizaron a almorzar y todo. Acá en Narria Fura habla la gente. El mensaje ahí para los nacionalistas de Narria Fura es váyanse a la casa, váyanse a trabajar, que ahora los abogados van a estar ellos. Haciendo su trabajo ahí en el juzgado, tal y como él ya lo había indicado, como lo escucharon ustedes hace unos minutos, porque la audiencia sí va a continuar, pero ya sin la presencia de los imputados. Únicamente con los abogados, tal y como ya lo habían explicado en la transmisión anterior. Así son las cosas que se viven en este lugar. Nuestro compañero Luis Anariva también está en esta cobertura desde muy temprano. El sí se pudo es de los gritos que lanzan los nacionalistas acá, que estuvieron desde horas muy tempranas apostados aquí en las orillas del juzgado de criminalidad, anticorrupción y también de medio ambiente. Este, el exalcalde capitalino ya se va a movilizar para otro punto, deja a los abogados en este sector y nosotros aquí pendientes con Luis Anariva de remitirles toda la información que hay aquí de desprenda. Luis. Así es, así es, así es, Moisés. ¿Cómo quedó la...? Bueno, no ha terminado la audiencia, la audiencia se va a seguir desarrollando, hay un pequeño receso, se ha pues autorizado por parte del juez de que no estén presentes los imputados. Y esto porque lo permite el Código Procesal Penal, al igual que la Constitución, y también se permite por el Código Penal. Vamos a tratar nosotros de regresar a los tribunales, Moisés, mientras pues damos cobertura porque vamos a escuchar a la defensa, Moisés. Así es, bien, nosotros nos quedamos pendientes, ya salió Nylvia Castillo también, ya salió Nars Riafura, todos los otros cinco, los abogados defensores también salieron, yo los vi salir porque iban a almorzar, entendemos, para luego después reanudar la hora que ya indicaba. Sí, así es, Moisés, vamos a esperar entonces para conocer por qué únicamente se propuso, únicamente se propuso. Hola, mucho gusto, únicamente se propuso por las partes la prueba, por tanto por la Fiscalía como también por las defensas. Así que después de este receso el juez va a determinar cuáles de las pruebas se van a evacuar y comenzaríamos como eso de las tres de la tarde. Y ya en ese proceso es donde comienza la evacuación y posteriormente se va a conocer si hay una resolución en este caso. Bueno, queda de esperar porque esto podría no terminar hoy también, seguro que nosotros entendemos, y podría alargarse otros días ya sin la presencia de Nars Riafura. Incluso podría desarrollarse hoy o evacuarse todos los medios de prueba y pues mañana conocer una resolución. Una resolución. Mucho gusto, Luis Anariva. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, aquí están algunos seguidores de Nars Riafura, la designada, dice usted. Díganos. Bien, buenas tardes, pues alegre, contento, ya sabíamos que él es inocente, que es el hombre, que tiene todas las condiciones para generar el empleo y las condiciones que necesitamos todos para sacar adelante nuestra Honduras. Papi es inocente y hoy fue demostrado, estamos firmes con papi a la orden, necesitamos empleo. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, compañeros, nosotros vamos a estar pendientes, nosotros vamos a estar pendientes, dentro de unos minutos vamos a movilizarnos hasta el interior de los jugados para conocer mayores reacciones. Con el apoyo de cámaras de Axel Flores, Javier López, Gerson Ávila y también Darwin Rodas, un gran equipo, Moisés, que estamos aquí. Así es, bueno, con este informe nosotros permanecemos pendientes de lo que acontece aquí esto, compañeros. Bueno, regresamos con ustedes, compañeros.